¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. La actividad de la nueva empresa de limpieza sigue su cauce normal con la ubicación de los nuevos contenedores a lo largo de toda la ciudad, aunque ha causado ligeros cambios en la señalización de varias calles en cuanto al cambio semestral de los aparcamientos. El concejal de la empresa municipal de limpieza, Carlos González Jariego, ha comentado que la implantación de los contenedores se está haciendo poco a poco para poder así resolver todas las dudas que pueden tener los ciudadanos sobre el uso de los mismos. Algunos contenedores tienen nueva ubicación, son los menos por supuesto, pero que sí hay ciudadanos que todavía tienen esa incertidumbre al tratarse de un nuevo sistema de recogida, a tratarse de unos contenedores más grandes y que están esperando un poquito a ver qué tal evoluciona. La implantación de los mismos, desde luego, se está haciendo con normalidad. Sí es verdad que se va muy poco a poco, porque sí incluso os puedo decir que los responsables de esta implantación, pues y tal y como desde el ayuntamiento se les ha marcado, oye, que las explicaciones que se tengan que dar in situ se tienen que dar, hay que explicar a los ciudadanos, porque, como comprenderéis, quitar un contenedor de los antiguos pero uno nuevo, la verdad que requiere cierto tiempo y los vecinos aprovechan para preguntar cualquier tipo de duda que tengan. Y desde luego yo marqué, como bien digo, a los responsables de estos cambios, que dieran todas las explicaciones necesarias y que nadie se quedara con ningún tipo de duda. Con respecto al cambio en la señalización de varias calles de la localidad, González Jariego ha comentado que se cambiará la señalización del aparcamiento semestral por aparcamiento anual debido al sistema de recogida de los contenedores. Estos contenedores sí se han puesto de tal manera porque, obviamente, en lo que se refiere al tráfico ha habido una coordinación total y absoluta con la jefatura de policía local, como no puede ser de otra manera. Lo que sí ha habido cambios es más de una calle, no sé si han sido seis o siete calles que tenían aparcamientos semestrales, seis meses en un lado y seis meses en otro, que desde luego ya van a tener aparcamiento anual. Único y exclusivamente esos contenedores se pueden recoger por el lado derecho del camión, por lo tanto tienen que ir en el lado derecho de la calle y en ese lado derecho de la calle es el único donde se va a poder aparcar, porque estamos viendo que si no sería imposible que el camión pasara con coche a la izquierda y con contenedor a la derecha. González Jariego también ha hablado del nuevo furgón hidrolimpiador que ya está funcionando en la capital de Tierra de Barros. Gracias al baldeo de alta presión que aplica este furgón, el cual no aplica ningún tipo de producto químico, se van a limpiar zonas peatonales, zonas de huevos infantiles y zonas de ubicación de contenedores en todas las barriadas de Almendralejo. El nuevo servicio que hasta el momento no existía en Almendralejo, que es el baldeo de alta presión, ese baldeo de alta presión fundamentalmente se va a prestar con un furgón hidrolimpiador y es un furgón que lleva ya una pistola de agua a presión, de agua a presión que la verdad que es bastante satisfactoria el resultado que tiene, que además ya no solamente echa el agua a presión, sino que echa el agua a una temperatura muy elevada, estamos hablando de que lo puede echar incluso por encima de los 120 grados, que de momento desde luego no está haciendo falta, y también decirle a todos los ciudadanos al respecto de este nuevo servicio que no se le echa ningún tipo de producto, ¿de acuerdo? No se echa ningún tipo de producto porque no hace falta. Además, entendemos que es conveniente con este furgón hidrolimpiador, pues ya no solamente vamos a limpiar las zonas peatonales de Almendralejo, de todo Almendralejo, sino también que servirá muchas veces para limpiar zonas de ubicación de contenedores, los propios contenedores, juegos infantiles, para lo cual decirle a todos los padres de familia que estén tranquilos con respecto a sus hijos, que ya sabemos todo que los más pequeños, pues bueno, muchas veces tocan todo, porque para eso están, ¿no? Pero desde luego decirle que no va a haber ningún tipo de problema porque no se utiliza ningún tipo de producto.